Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una marrena en el mundo Que mi amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor en la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre con una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Será para mí, para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Será para mí, para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Por ti No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo